de la vida salvaje, los animales vistos en situaciones de comedia, divertidas pero que además sean fotografías espectaculares, es un concurso que ha ido ganando mucho más renombre con el pasar de los años, especialmente por las imágenes que logra encontrar y que nos resultan tan divertidas y tan amorosas de parte de la naturaleza, mira por ejemplo estas bellezas y nos descubre como ese lado divertido de los animales allá en su quietud que a veces no los observamos, mira, por favor que estarán hablando esos mira como se asomó la jirafa pero yo te digo una cosa, es que las jirafas son uno de los animales más divertidos se quieren mucho y los besos que se dan es entrelazando los cuellos imagínate que este concurso del que estamos viendo imágenes en pantalla en este momento fue creado en 2015 por los fotógrafos Paul Johnson Hicks y Tom Zulan con el objetivo de concientizarnos sobre la importancia de preservar la vida salvaje, mira que hermosura estas son las fotografías que estamos viendo, son las fotografías finalistas, exacto, de este concurso de comedy wildlife no, que es esta belleza hasta se me fue la palabra al ver esta fotografía de este oso polar en esa posición tan tierna pues me parece maravilloso yo quisiera tener hasta una fotografía de estas en mi casa no te preocupa, mira estos entrelazados no te preocupa como conversarles como si uno estuviera viendo un bebé abrazarme mira, mira este no más que abrace pues a este a ver en donde queda ah, podemos esperar pero son hermosas además esta iniciativa que busca preservar la naturaleza concientizarnos especialmente de algo muy importante es una es fauna salvaje que hay que dejarla en su hábitat que no hay que molestarla que hay que dejarla que pasen momentos como estos que que reportan las imágenes con tanta belleza que vivan en su hábitat que les respetemos la vida yo pienso que esto es maravilloso este concurso de fotografía esto y todas las tomas que yo siempre veo de los animales porque la verdad esto es un llamado también a que seamos respetuosos con el planeta y el planeta está 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 totalmente compuesto por la fauna la flora sí entonces y a los animales tenemos y vuelvo y hago el llamado también por los árboles ahí nacieron ahí tienen el derecho en el momento que se tienen que caer o extinguirse caer y los animales tienen el derecho a vivir en su vida como en su vida en el espacio en su hábitat donde ellos nacieron pero no es absolutamente precioso que este mensaje lo podamos dar y a ir así con esa contundencia que tú lo estás diciendo y que lo podamos compartir con nuestros televidentes de Vitrina Trendy con estas imágenes tan conmovedoras tan divertidas tan amorosas es que resultan completamente cálidas y sorprendentes así es yo veo las fotos y la verdad me parece aparte de ser hermosas me conmueven me ponen a la voz un poco rasgada quebrada porque sí siento que a veces hemos sido tan injustos todos con los animales y con la tierra con el planeta y con nosotros mismos que si nos respetáramos y respetáramos el planeta nos respetáramos a nosotros a los animales no hay un momento más bonito en la vida que ver esa naturalidad de ellos y de nosotros sí como que cada uno en su espacio y aprender a entender esto y enseñárselos a los más pequeños también porque puede que alguien diga qué rico tener un animal de estos en casa no es que no tiene por qué estar ni en tu casa a veces muchas personas dicen ni en cautiverio sino que deben estar viviendo en su hábitat y permitiéndonos conocernos otros momentos como estos tan absolutamente hermosos conmovedores yo creo que más que cómicos es conmovedores son sorprendentes y asombrosos ver la naturaleza lo que sucede en la naturaleza cuando están viviendo de la manera que viven porque ese es su espacio absolutamente natural mira pero si tú tienes razón uno quiere una de esas fotografías en su casa como para saludarla todos los días y decirle hola eso es lo bonito es que no tienes que tener un animal de estos en tu casa puedes tener una fotografía de un animal de estos en tu casa y de alguien tan talentoso como alguno de los fotógrafos que hizo parte de este concurso y seguramente en Colombia también encontraremos imágenes así de divertidas y de asombrosas porque con nuestra biodiversidad es muy probable que encontremos imágenes de este tipo en nuestro país aparte que a cada rato estamos viendo avistamientos nuevos de animales que creíamos que se habían extinguido de especies nuevas increíbles ¿te acuerdas hace unos años cuando dijeron que habían descubierto una especie nueva llamada el olinguito? ¿ah sí? ¿te acuerdas? sí, no y ahora yo durante vuelvo y toco el tema como de la pandemia en redes sociales vi aparición de animales en fuera del hábitat donde pensamos que tenían que haber estado y eso también es la muestra de que hemos invadido muchos territorios que no nos que no nos nos pertenecen hemos visto esos avistamientos especies nuevas apareciendo porque la verdad es que si deberíamos convertir en tendencia algo en este momento es el cuidado del medio ambiente ¡Suscríbete al canal!